hola cómo están y para el día de hoy voy a estar mostrándoles cómo me hago unos peinados porque pues tengo el cabello rizado y no todo el tiempo me gusta estar con cremas y productos en el pelo así que te voy a mostrar los peinados que yo más utilizo para este primero sólo voy a estar utilizando mis dedos y una colita voy a sostener mi cabello hacia la dirección que quiero cuando ya esté ubicado entonces ya entonces tomó la decisión para amarrarlo puede ser arriba como lo están viendo o puede ser en la parte de abajo yo decidí pues en esta ocasión hacerlo o tomar mi cabello hacia arriba sólo lo amarre y listo este el que yo más utilizo todos los días el segundo peinado que voy a realizar es básicamente el primero el que acabamos de ver simplemente que éste está un poquito más peinado utilizó agua un poquito de crema utilizo peinilla y un cepillo para que esté como bastante aplastado y que el moñito se vea bastante bonito este peinado pues yo lo utilizo para salir el primero es como para estar en casa el próximo peinado no lo utilizo mucho creo que más le va a las personas con una textura más lisa pues porque cuando me peino de esta manera siento que me queda esponjado la parte de abajo pero de igual forma se los quería mostrar porque siento que algunas personas si les quedaría mejor que a mí ya les digo no lo utilizo mucho pero pues siento que queda bastante bien bueno y seguimos este que viene a continuación si me lo ha dado bastante seguido aquí les muestro dos formas de cómo yo lo utilizo bueno para el primero lo que hago pues es un partido así tal cual lo están viendo que me quede como un cuadradito y aquí hago una trenza en el otro lado pues hago lo mismo pero hago dos trenza yo regularmente lo que hago es una y una en cada lado cuando tengo muchas ganas de peinarme o estar más arreglado me hago dos y dos y este me gusta mucho porque me me da como un estilo moicano o vikingo según yo y aquí pues este con uno puedes agarrarte un moño y queda bastante bien al igual que como cuando tienes las dos trencitas puedes ponerte bastante creativo hacerte un moño tanto abajo como arriba y quedará bastante bien si veo pues que este vídeo es bastante apoyado pues les hago unos vídeos de los otros peinados que pues llevan un poquito más de tiempo pero quedan muy bien bueno y para terminar voy a realizarme dos trenzas básicas yo amo este peinado porque yo puedo dormir con este es un estilo protector así no manipuló tanto mi cabello y eso es todo simplemente lo que vamos a hacer son dos trenzas para esta ocasión pues no son unas trenzas lo más perfectas porque simplemente quería mostrarles el peinado pero bueno salieron así no se ven tan bien como me gusta hacerlas realmente porque cuando yo las hago soy bastante perfeccionista en ese sentido pero aquí les muestro cómo me quedaron cuando no las quiero tener al lado y lado las amarro y bueno este sería el vídeo y espero que les haya gustado